¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Ganar Dinero en Internet En esta ocasión les voy a enseñar a cómo podemos minar dólares mediante un software y quiero aclarar que no es Air Money ya que Air Money te ha demostrado que es Scan y te pone mil tramas para poder no pagarte esos 50 dólares cuando llegues. Muy pronto subiré un video explicando lo que es Air Money y su estrategia para no pagarte Bueno, el software se llama The Scott Mini el link estará en la descripción de este video. Lo que tenemos que hacer cuando entremos en el link es darle a descargar ahora.load now vamos a la carpeta de descargas nos quedará este archivo real clic derecho, extraer aquí y nos quedará este setup lo ejecutamos y automáticamente se nos abrirá el programa y se nos instalará entre comillas automáticamente ya que nos quedará un icono en el escritorio como el que veis en pantalla se nos abrirá el programa y ponemos nuestro correo electrónico le damos a continuar a los nuevos usuarios le va a aparecer que tienen que poner su contraseña nueva la verifican creo que entran al correo electrónico también verifican la cuenta creo y listo esperen que se logueen en lo que es el programa esperen mi internet es muy lento por eso tarda y como ven es una interfaz muy parecida a lo que es Air Money parecida más no igual tenemos las 6 velocidades como el minimum el máximo la velocidad 2 la velocidad 3 la velocidad 4 yo recomiendo que si estás usando la computadora tengas una velocidad entre 3 y 4 y cuando te vayas a dormir o cuando no la estés usando pongas la velocidad máxima quiero aclarar que esto trabaja con tu procesador lo que dice ganancias por millón es lo que vamos a ganar por cada millón en sesión de trabajo esta cantidad sube o baja o sea que si tienes un millón vas a ganar estos 5 o sea ese medio centavo que está acá tenemos acá en lo que te dice en cuanto vale el bitcoin en cuanto vale el ethereum etc tenemos también en cuantas computadoras en línea estamos minando quiero aclarar que una estrategia para poder minar más cobrar ese dólar que estemos minando mucho más rápido es como la que dije en mi video anterior de coinpot en el que expliqué como podemos minar bitcoins con la computadora prendida solo que en este caso vamos a minar dólares la estrategia para la que no hayan visto ese video que estarán en la descripción de este video es que hagamos negocios con un compañero o con un amigo que tenga una pc muy buena en el que le decimos tú pones a minar en tu computadora o sea tú le das la cuenta lo que es el correo nada más y van a poder minar las dos personas en la misma cuenta y 50 para ti y 50 para mi o si tienes 3 compañeros le dices 25 para ti 25 para ti y los 50 para ti y así sucesivamente así vas a poder llegar al dólar muy rápido ahora el mínimo de retiro es de un dólar como retiramos ese dólar le damos aquí en el carrito le damos donde dice pago y nos van a salir las distintas partes en las que podemos retirar en los distintos monederos en este caso el interés es en Paypal que queremos retirar esos dólares le damos a retirar ponemos la cantidad que queremos retirar si tenemos un dólar ponemos un dólar en este caso yo tengo 4 centavos ponemos nuestro correo electrónico de Paypal y le damos a enviar solicitud de pago en este caso dice que el mínimo retiro es un dólar y yo no he llegado a esa cantidad y bueno esto es lo que es todo el video es muy fácil minarnos simplemente deja la computadora prendida y listo te recomiendo que hagas esta estrategia porque si no vas a durar mucho a menos que tengas muchas computadoras en tu casa y y sean muy buenas ok te recomiendo que te pases por mi página web que está aún en mantenimiento se está construyendo aparte está muy pequeña aún la estoy acomodando tenemos varias secciones en lo que es ganar dinero descargas o sea en lo que es descargas no está todo listo no está nada listo de esto simplemente está listo lo que es Coinpot Adfly Freebitcoin Skylon muy pronto va a estar completa así que tengan paciencia y bueno este fue todo el video espero que te haya gustado si te gustó dale like compártelo y suscríbete que me vas a ayudar muchísimo para que YouTube me devuelve el partner hasta la próxima adiós chau chau Gracias.